Si un día con el tiempo te olvidas que existo Ponme en tu recuerdo y dame un suspiro Que yo por amarte voy a ser cautivo Aunque tú lo quieras te traigo conmigo A veces quisiera no saber de ti Marcharme muy lejos no volver jamás Porque si me quedo no aguanto el martirio Teniéndote cerca sin poderte amar Amorcito mío no seas inhumana Si ahora no me quieres dame una esperanza Yo puedo esperarte aunque pasen siglos Y si hay que morir me muero contigo Si es pecado amarte yo vivo pecando Aunque me condene que le voy a hacer Si sueño la vida yo vivo soñando Y si existe muerte me muero también A veces quisiera no saber de ti Marcharme muy lejos no volver jamás Porque si me quedo no aguanto el martirio Teniéndote cerca sin poderte amar Amorcito mío no seas inhumana Si ahora no me quieres dame una esperanza Yo puedo esperarte aunque pasen siglos Y si hay que morir me muero contigo Yo puedo esperarte que no aguanto el martirio